Nace una voz, nace un nuevo sentimiento, una propuesta con su ternura, la pequeña Wendy, para todo el mundo. Siento en mi alma pena y dolor, tengo los ojos cazando señora, ¿por qué tú no supiste malorarme? ¿Por qué tú no supiste corresponderme? Ahora sé que nada fue para mí, que solo fue el capricho de tu amor. Siento que poco a poco estoy muriendo. No puedo olvidar este dolor, siento que estoy muriendo. Con todo mi corazón, para mis padrinos, Pauli Nostrosa Guzmán, y para mi madrina, Lourdes Paz y Nostrosa. Gracias Churre, muchas gracias por tu apoyo, siempre trabajando por San Juan de Miraflores. Siento en mi alma pena y dolor, tengo los ojos cazando señora, ¿por qué tú no supiste valorarme? ¿Por qué tú no supiste corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti, que solo fui un capricho de tu amor. No puedo olvidar este dolor, siento que poco a poco estoy muriendo. No puedo olvidar este dolor, siento que poco a poco estoy muriendo. Lloraré, sufriré, lloraré, sufriré, lloraré, sufriré, pero algún día te olvidaré, pero algún día te dejaré. ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Como baila como cosa! Un nuevo proyecto musical con la voz de Wendy, Wendy Zulka. ¡Suscríbete! 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 Para la señora Laura Rodríguez, con mucho cariño Es el proyecto musical de Tani Producciones